Ponlo ahí mientras tanto, ponlo ahí Que dejes ahí las bases No, ponlo ahí, ahora No puedo hacer todo Que dejes la bolsa ahí Después de la comoda Que la andes cargando A ver, a ver, a ver Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Perro, 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 vamos, vamos ahí Bueno, zurdo, bueno, zurdo Sí Ya lo conoce, zurdo Ya tiene dos, ya tiene dos, güey Ya tiene dos, va Empieza, 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 empieza Ya lo tiene, zurdo, ya lo tiene Que se le widen Ya lo tiene Que le b spoken a tribunal, vale Bien, bien, bien No, 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 no Vamos, vamos Un par de tropas Como es que se le van a saber Que va, barico ¿Qué allí va, barico? Como es que hace aquí Histogenic Que caos Cali Bien La retica alta Que tiene have Qué problema Hueso Espero Pesp tra… Siéntate le en la retica Aunque Siéntate la retica ¡Vamos! 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 Acábalo, 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 vamos. Ven allá, siéntatele a las retas nada más y espero romperse y reacciona rompiente. Apoyo, agarra el apoyo. Ya rompió el teléfono. Vamos, 3-1, 3-1, 3-1. 0-0, primera entrada, sonido, 0-0. ¡Vamos, 2-1, 2-1! ¡1, 2-1, 2-1! ¡Una droga de loco! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!